hola amigos continuamos con otro nuevo vídeo más verdad ya que estamos en espera de lo que es daniel pues bueno él ya vino verdad pero todavía no se va a pasar aquí enfrente verdad ahorita hasta que eddie diga ya vino va si ya vino ya vino aquí ahí está y yo que pase de una vez que pase de nada hay un integrante sorpresa que pase fuerte los aplausos fuerte h los aplausos ahí está daniel pues ahí está daniel y pues ya analizamos todos los daniel pues ahorita te vamos a dar las respuestas si o no porque aún no se sabe porque no se sabe nada y viste los comentarios no que decían unos comentarios si más que todos vi que decía bastante que si me quedara porque estás nervioso si me pongo así te miro en el canal de eddie también que ha visto anteriormente que te ponía muy nervioso ajá se ponía bien hay que relajarse o uno así suave si pero igual es como nuevo también eso empezaba a poner pila vos hace que la cámara es una persona que te está viendo ahí ya si yo estaba viendo que hubieron varios comentarios que que si te apoyaron vos daniel dijeron que si que te quedaras y todo y siempre y cuando con por norma pues ahí si que lo que pase ajá sí ajá y si tal vez tu destino es enorme al final pueda de que te crees con ellos pero mientras tanto ellos están bien va ellos ahí están bien y pues yo pienso de que si va a estar ahí de terco como que vas a estar mucho ahí mendigando amor y eso no es así el amor tiene que ser de ambos o sea que ambos se gusten y si se gustan los vivos o qué mamá o sea hay que formar una relación formal es que cuando uno se enamora y se enamora otra persona a ley pues y en la primera paja se van ajá es cierto es cierto o no Chepe o no chico a Chepe si le pasó con la te gusta de persona y cabal a esa persona le gustas y cabal mira con la primera casaca es cierto y yo si le gustas y sos atrevido en besarlo no te dice nada ya la besaste ya tú ya para la cara a todos nos ha pasado eso a Chepe también a vos te ha pasado Chepe de cuál de eso es lo que dicen los hoteles de que te besen de que te hayan besado a la fuerza y te enamoraste no de que lo hayan besado a la fuerza no 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 a ese disculpen hay unas que sí hay unas que sí ah también bien hay unas que sí mientras le gusta el patojo a ver si no ajá pues sí ahí así como hay Juan Santo Dios fuerte declaración yo he visto yo he visto que así lo hacen para que sí mientras si uno está enamorado es que el amor no sé por qué es así es que media vez si ambas personas tienen algo conectadas con quererse verdad y los dos se van de boca pero a veces es solo uno pero al final la chava se engaza también sí a veces no le a veces o sea te gusta esa chava y a esa chava o sea no le gustas pero si la tratas bien la tratas bien la escribís bonita al final cae al final como que se engaza para eso uno lo tiene que conquistar verdad ajá y a ella si si mira que así al final termina gustando ah sí hasta novios se tiran más casacas y se socan y se hicieron novios eso es lo que pasa pero es bueno decirle cositas así es como ella se va conquistarla con respeto ah sí el respeto ante todo en una relación ¿por qué les ha pasado eso? de que no les gustaba uno pero ese uno les tiró casacas paja y paja y paja y hasta que las embobó digamos así el trato que les daban ajá ¿Jasmin no te deja pasar? no se enamoraron de él a todos no se ha pasado ¿Chepe? no, no ¿alguno de aquí? ¿a todos va? sí a usted no lo ha pasado bien me ha pasado la mamá se manchó con el pindalabio lo está haciendo yo el chepe se embarró de salsa el niño que estaba comiendo su pollo va todos sentimos a los pocos no se quedan es cierto eh pues y si le damos el abrazo ah no pero es dicho ay sí pues ay disculpame siempre tenía que ¿qué pasaría si no te quedas? es igual siempre gracias no se pudo no se pudo hay otra oportunidad más después quién sabe es cierto y si pasa y si contento sí contento porque voy a estar con ustedes grabando es cierto ya que ustedes dos casi son entre familias conocidos ¿verdad? por el tío ajá es cierto va a haber un familiar del tío en el canal si fue el cuñado del tío puro cuñado o sea que la nila es tu hermana si mi hermana la nila si la nila no es cuando el tío llegaba a yumbear ahí con la nila si me acuerdo está durito no por eso si te acordás todavía porque ya tiempo imagínate tienes 19 21 años ya imagínate hace 20 no estaba pero si vos cuántas años tenés 18 entonces no estaba no estaba pero ya después no estabas o sea yo digo que si viste era el tío novio de tu hermana va a caer nada que ver o sea ya después cuando llegaba a visitar a tu mamá y si ya porque se llevaba la nila o sea que la pedía no se acuerdan nada de él no había nacido no había nacido ¿cuántos años tiene Eddy pues? Eddy ¿cuántos años tiene? 21 creo o 20 no había nacido el Daniel después nació es cierto bueno entonces la noticia es de que escuchen bien de que yo te dije que probablemente no probablemente si y si te toca destrozar tu corazón pues disculpaba yo solo te voy a decir a ver y si yo digo que no ustedes dicen afuera yo no y si dice que sí usted está malo que es bueno toda la oportunidad es de que sí se queda ¡BREO! que duele que pique la mano porque ya va a caer es que vino a la ver yo pego dejándome a mí mismo porque la noticia es de que shhh ay llame yo no me acuerdo no agarrabo entonces la noticia es de que sí se va a quedar ajá ahí estamos compo la palabra compa es chapín o de mexicano de méxico creo ah sí de méxico de méxico cuas cuas si es de guac cuac ahí estamos hubo muchas personas que dijeron que así te quedaba Daniel entonces yo tomé bastante en cuenta sus comentarios no sé qué quieres agregarle a ellos que te van a estar aquí a las personas pues muchas gracias y que Dios me los cuide donde quiera que estén es cierto me apoyo sí ya que la verdad bastante apoyo demasiado me apoyaron yo lo vi vi los comentarios en el video y aquí hubo bastantes personas que apoyaron a Daniel verdad con sus comentarios eso fue lo más importante que pasó verdad de que las personas decían sí 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 quédense y pues ahí se estuvo tomando en cuenta cada uno de esos comentarios igual pues igual muchas gracias a él iba a apoyar la oportunidad a Daniel igual gracias a las personas por haber tomado en cuenta de que necesitaba el trabajo que Dios los bendiga y los cuida siempre gracias y bienvenido también es cierto sí ahí igual ahí también a las personas muchísimas gracias también por dejar su comentario para Daniel verdad ya que Eddy le dio la oportunidad y a Daniel que se quedara en el canal verdad porque todos necesitamos nuestro pago para ya de ahí viene lo que es de la comida de todo verdad y muchísimas gracias y bienvenido ahí a Daniel Eduardo así es igual muchísimas gracias a las personas que dejaron su comentario en decir que sí se quedara Daniel en que se le diera la oportunidad igual gracias a él y por darle la oportunidad verdad y espero que le eche muchas ganas y nada más que solo eso es cierto Chepito ah no pues bienvenida a Daniel va que Chepito dio la vida por él porque dijo mejor que se quede él si iba a él va a la mala onda a la gana a la gana a la gana entonces así el cruce le echaban sus ojas ustedes así de cuate yo los conocí en acá en la calle estaba pagando ahí nos conocimos cuando creo que dijiste ayudar un poco cuando estaba trabajando en la bañilería va se fueron a ayudar yo me acuerdo que vos vayaste para la antorcha va si yo te ajá si pues no pues muchísimas gracias a las personas que apoyaron que dijeron que sí y gracias a él también que le dio la oportunidad y bienvenido es cierto a todo el grupo pero aquí hay un mini grupo ah porque aquí molestamos aquí vamos a andar chingando aquí se hace de todo amigos hay días porque hay personas que se comunican y nos llevan a comer es cierto es lo más lindo así para la cara la aventura aquí es aventuras el chapincito mancharse la cara y nosotros hubiéramos usado el exploring el de soy eddy le hubieras puesto aventuras de eddy y ahí estuviéramos nosotros ah y también pues vamos a darle publicidad de nuevo que vayan a seguir ah sí cierto porque ya empezamos con la sorpresa a mi canal permíteme vayan a suscribirse porque ya como pudieron ver ya dio la primer sorpresa de ese canal falta muchas más sorpresas porque hay bastantes personas que quieren trabajar viajando por ella y le hubiéramos puesto mejor sí 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 nosotros hubiéramos sido los integrantes viajando en una nube de humo muchísimas gracias amigos por sus comentarios y como ya saben ya hay un nuevo integrante adiós adiós adiós